Unos 1.400 aragoneses padecen esclerosis múltiple, una dolencia neurodegenerativa que no tiene cura. Hoy, en el Día Internacional de la Enfermedad, los afectados quieren hacerse visibles. Piden mayor sensibilidad a la sociedad para conseguir un mejor acceso al diagnóstico, a los tratamientos o también mejorar la inserción sociolaboral. Es lo que pide una profesora aragonés afectada. Ha recogido 10.000 firmas para pedir la adaptación de los puestos de trabajo por razones de salud. Conchi es profesora. Su plaza está a 100 kilómetros de Zaragoza. La primera semana de curso tuvo que abandonar. Un brote de la esclerosis múltiple que padece la llevó hasta el hospital. Los médicos no le aconsejan trabajar a esa distancia. En otras comunidades lo que hacen es guardar un cupo, un porcentaje de plazas para gente con problemas. Que quizá es muy complicado porque pasas por delante de otras personas que tienen más puntos que tú, pero que yo no he elegido tener una enfermedad así. Isaac no pudo seguir trabajando. Con 32 años, tras un brote, le falló la pierna. No tiene cura, pues entonces las medicaciones que tomamos y el ejercicio que hacemos nos ayudan a tener la vida un poco más saludable para poder afrontar día a día lo que nos ha tocado tener. Pilar vive en la residencia del centro. Tuvo la suerte de encontrar plaza justo cuando quedó atada a la silla de ruedas hace ahora dos años. Esto me ha dado la vida porque estaba en casa, en la cama, sin poderme levantar, ya que ha sido del primer día levantarme. 400 usuarios participan en la rehabilitación y talleres ocupacionales de la Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple. Hoy es el día para hacerse visibles. Uno de los lemas centrales a nivel mundial es el acceso. Acceso no solamente a accesibilidad urbana, sino también acceso a los tratamientos, a un diagnóstico, a las ayudas de la dependencia y, sobre todo, a romper las barreras psicosociales. Aquí lo tienen claro. Necesitan la ayuda de todos para conseguir vencer las barreras de la enfermedad.